Aquí... sí, aquí está, mi píldora suicida. Este mes salió de sabor de fresa. ¡Pruébela! No, gracias. No tenga miedo, no crea hábito. No. ¿Y usted cómo se suicida, Ziggy? Esta es mi sortija suicida. Tendré que conservarla puesta. ¿Una sortija de boda suicida? ¿Y cuál es el elemento mortal? Mi esposa. Ella me dijo que si alguna vez me la quito, me mata. ¡Gracias!